Cacho Suspensión, la más amplia línea, 40 años nos avalan. Calidad y garantía en todos nuestros productos. Encontrarnos en Avenida Guarnes 1243 o en www.cachosuspensión.com.ar Llegamos al último bloque de Auto Extreme. En nuestro primer bloque compartimos, junto a la firma Frickrod, el Super TC2000. En nuestro segundo bloque visitamos el showroom de la firma RG Tuning y también viajamos a Las Vegas al CIMA Show 2011. Y ahora para terminar, seguimos disfrutando del Super TC2000 Callejero de Buenos Aires. No se pueden perder este increíble final. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Manduca, director técnico comercial de Sucefe Argentina y somos fabricantes de los filtros con la marca Fram. Estamos aquí en este circuito callejero, acompañando al equipo Renault Low Jack en la segunda competencia del campeonato Super TC del 2012. Bueno, con mucha expectativa. Estamos con las pruebas libres, tratando de los pilotos adaptarse a la pista. Según comentario de ellos, la pista está bastante ondulada, se requiere bastante audacia y, bueno, somos optimistas. Creemos que ahora en esta segunda etapa de pruebas libres vamos a ir mejorando nuestro tiempo y preparándonos para la prueba de clasificación con la expectativa de estar entre los primeros puestos. Bueno, del mismo modo que los pilotos deben conocer el circuito, para nosotros también esto es algo novedoso, un circuito callejero en esta ciudad, una de las principales capitales del mundo. Me sorprendió tremendamente la cantidad de público, la afluencia de público, ya desde temprano la gente haciendo cola para llegar. No imaginé que iba a haber esta concurrencia hoy por ser un día de pruebas, lo que me hace suponer que mañana va a haber una alta concurrencia, va a ser un récord para esta ciudad. Y, bueno, esperemos que resulte un buen espectáculo y que sirva para retenerlo en nuestra memoria por mucho tiempo. Bueno, queremos agradecer a la gente de AutoStream por esta oportunidad que nos brindan. Esperamos verlos pronto en la próxima, que es en Rosario o donde crean conveniente, allí estaremos para saludarnos y darnos un abrazo. Gracias. 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 Hola, soy Tomás Maffei, piloto de 4 ciclos Dakar 2012. Salí tercero, estamos en el obelisco, viendo la segunda carrera de Super TC 2000. Y, bueno, estamos viendo la clasificación ahora, mañana va a ser el gran día. La verdad que el Dakar es una experiencia increíble, es algo del sueño de toda la vida y, bueno, realizarlo dos veces y a veces por ahí ir punteando la carrera o ganar cuatro etapas, la verdad que es increíble. Así que, bueno, fierrero de toda la vida. Me gustaron siempre todo tipo de fierro y el 4 en especial, de los tres años que ando. Y ahora se me cumplió el sueño de correr el Dakar y ya preparándome para el 2013. Bueno, gracias a la gente de Freak Road por el apoyo del Dakar, a Scania, Loma Negra y Corralón el Amigo. Chau, nos vemos. ¡Gracias! Otra vez pasó volando nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado al extremo como lo hicimos nosotros. Y si se quedaron con ganas de ver más, no se preocupen. Pueden seguirnos desde nuestra página web www.autoextremetv.com.ar Participar de increíbles sorteos, ver nuestros programas ya emitidos y dejarnos sus comentarios hasta el próximo programa, donde regresaremos con todas las novedades de marcas, especialistas, motorización, accesorios y audio que van a llevarte al extremo, acá en Auto Extreme. ¡Hasta siempre, amigos!